Una plataforma de contenido para adultos reveló lo más buscado este 2018 Hub, uno de los sitios de gafía más importantes en el mundo, publicó esta mañana una serie de cifras muy interesantes acerca del contenido para adultos que prefieren los mexicanos. México se posicionó en el lugar 11 de los 20 países que más flujo de usuarios le da a esta plataforma de grafía en streaming de video. En promedio, los mexicanos pasan 9 minutos y 49 segundos en la página de videos sexuales para adultos. Las categorías más buscadas por los curiosos son, hentai y, mexicana. Asimismo, la página difundió la lista de las chicas porné stars más buscadas por los usuarios mexicanos y este año destacó la californiana Lena Deplugue quien desbancó a mujer Luna Bella, actriz que se coronó el año pasado como la más buscada. Mia Khalifa es una ex actriz erótica muy popular, pero tampoco logró la cima. La joven originaria de California tiene 27 años, nació el 1 de julio de 1991 y es de ascendencia a Armenia. Su verdadero nombre es Lena Nersesian y fue criada en un hogar cristiano en Glensdale, California. Se graduó en 2013 en psicología en la Universidad de California, durante su época como estudiante realizó un viaje de intercambio a la Universidad Lund de Suecia, donde según ella, la dejó con gratos recuerdos. Lena Deplugue inició con vídeos en YouTube de rutinas de ejercicios y fitness, pero su contenido fue subiendo de tono poco a poco, pues se dejaba ver con prendas cada vez más diminutas que hacían lucir sus curvas. La cuenta de Instagram de Lena tiene 1,6 millones, mientras que en su canal de YouTube suma 1,3 millones de seguidores. Punto. En ambas plataformas de comunicación la actriz y youtuber suele subir fotos y vídeos súper provocativos. ¡Suscríbete al canal!